Y a las 10 de la noche, nuevo horario, la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Tenemos un adelanto de lo que va a pasar este próximo miércoles, eh. Coqui Ramírez deja a Thalía y se va a transformar en George Michael, ¡epa! No, no. Tranquila, tranquila. As a music dance. Sí, te sale bárbaro, como Coqui bárbaro. Mira, estoy muy lejos. Y sí, como que vos vivís en Córdoba y George Michael en Inglaterra.